¿Va a comer en vivo, señor? Ya somos ese programa que come en vivo, no. Ahí está un huevón. Ya, ¿no? O sea, como que desde que empezaron a sacar el celular en el noticiario ya dije, ay, ya, se vale todo. Desde que ya el de las noticias te dice, ah, noticia de último momento, el celular. En Twitter dicen que... Como cuando me venga la alegría, ponen, vamos a ver qué está pasando en TikTok. No, pues mejor voy a TikTok. Exacto. Y les platico. Ajá, sí, sí, sí. Y raro que nosotros, o sea, si suben algo de internet, ¿No lo puedes reclamar a la televisión? Ajá, sí. Oye, sí, debería... ¿Qué onda con eso, güey? ¿Dónde les meto mi strike? Oigan, preguntan que si es Chetumal Torres. ¿Por qué? Ya le salieron sus orejitas de leche, decían también. Ah, sí, mira. Ya le salieron, por fin, a mi niño. ¿Y qué tiene, güey? A ti no te han bajado ni siquiera. ¿Qué cosa, señor? ¿Cómo? ¿Le bajan las orejas? No, le suben. Y los otros les bajan. O sea, primero salen y luego bajan. Ah, güey. Así como las del señor. Si usted ve las orejas del señor, ya le bajaron. Sí, al señor, vaya que ya le bajaron. Pero desde hace cuantos. No, ya están, pero... No, yo me acuerdo desde que era usted niño, ya le habían bajado, señor. Están raros porque escucha de espaldas. O sea, el receptor de audio de... Escucha hacia atrás, güey. Ajá. Es que hubo un momento en el que ya se negó a escuchar lo que tiene enfrente. Qué raro este programa, Fran. Mucho lore. Mucho lore, demasiado. Bueno, empecemos, ¿no? Ya llegó la hora de los super cuates. Bienvenidos a la Liga de los Super Cuates, el programa que inicia así. Mi nombre, Fran Evia. Un gusto saludarles. De hecho, es la primera vez que inicia de esta manera el programa. Un gusto saludarte, mi querido Alex Fernández. Pero me pareció un inicio poderoso, Fran Evia. Y qué privilegio poder vivirlo aquí de primera mano viendo este inicio único e irrepetible. Qué gusto, maldita sea. Alineación completa, carajo. Y vaya que completa, porque no solo tenemos aquí a los más grandes del hogar, sino también a los más pequeños. Y por eso me refiero al muy rozagante y lo sano. A mí me dicen, Muñe, bienvenido. Gracias, gracias. La verdad no soy tan joven, pero qué bueno que me reconozcan como el más pequeño. Parece que tomaste la sustancia, Muñe, de verdad. Ojalá. No, es mi alimentación. Estás tomando decisiones en tu vida. Exacto, mi alimentación. Pero estás en tus siete días de la versión perfecta o la otra versión? Ah, no, ya estoy en la otra versión. Ah, guau. O sea, usaste bien la sustancia. No, 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 estoy en descomposición en este momento. Estás en detox de la sustancia. En toxtox. Estoy en toxtox de este pedo. Oye, Muñe, bienvenido, ¿eh? Gracias, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Estoy muy contento de estar una vez más compartiendo con ustedes. Y pues tenemos a otros dos personajes. Uno ya muy querido por la gente. Uno polémico, Fran Evia, inclusive. Iniciemos con el polémico, ¿qué te parece? Claro que sí. Con nosotros el señor Rata. ¿Cómo estamos? Gracias. Bienvenido. Gracias y bienvenido. Que últimamente... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Se va a revelar su identidad, señor! ¡Se va a revelar la identidad del bebé, señor! ¡Personaje, señor! ¡Qué no hay que es Chetú N! ¡Ay, bueno! ¡Le lastimaron sus ojitos! No, es que yo he visto que los... Ahí está. Yo he visto que los famosos le cubren los ojos a sus hijos. ¡Claro! ¡Claro! Deberían cubrirlo todo, el niño, nada más los ojos. Pero pues el niño también quiere venir al llamado. ¿Pero por qué? ¿Les dan vergüenza o qué? Sí. Sí, claro. No, porque aparte todavía no se ha hecho ninguna operación. El niño está... ¡Exacto! No lo puedes quemar. Cuadro muy bien. Sí, con esa nariz. No, no, no. Que lo vean con sus manitas de tamal y su nariz de bola. No, pues no. No va a gustar. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por venir. Gracias por estar. Seguimos de fiesta. Aquí. ¿Pero por qué? ¿Cómo le han parecido las últimas noticias de su ahora presidente favorito, Donald Trump, señor? Todavía no hay mucho, ¿no? No. Ya nada más amenazó con... Arrancando, sí. ...algunos impuestos. Aranceles. Aranceles, en caso de que no se solucionen cosas. Sí. Y dijo que está muy contento. Yo también. Oye, pregúntame en el chat en vivo, Muñez, si la sustancia que tomas son triglicéridos. Yo creo que no, porque esos yo ya los traigo. Ya los traes. Ya traigo mis triglicéridos. Pero no te dan triglicéridos como de otro animal para... Sí, para más... Placer. A ver. Normalmente mis triglicéridos son de cerdo y de res. Pero este fin de semana me di de chivo. Puede ser. ¿Qué? ¿Qué? Oye, pues mira, ¿cómo le hiciste? Pues muy atlético si te diste de chivo. No, 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 me refiero a... ¿Cómo le hiciste para darte de chivo, Muñe? ¿Al precipicio o normal? No, normal, 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 normal. No, pues... En birria, en birria, en versión birria. Ah, ah, ya, ya. Mira, mira, mira. Comiste birria original, la de chivito, la buena. La buena, sí, 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 no, la otra es mierda. Oye, tampoco, Muñez. La de res, la de borrego, cagada. Oye, ¿esto lo desayunaste? Eh, lo desayuné, sí. Ah, ¿y cómo? Platícanos un poco de tu desayuno, ahora que... Pues esto, la birria lo desayuné el domingo. Ya. Pero, pero sí, desde que desayuné birria me siento mejor. Ok. Déjame te cuento cómo. Ahí ya tienes tu hook. Sí, ahí está. Pregunta que si hay birria de cagada, ahora que... Sí, la de res, la de res y la de borrego. Es la que se hacían los tequitos Don Xavier. No sabía que era una buena proteína, la verdad. Pues ahí ya depende del tracto digestivo del animal, ¿no? Lo dejas en sus... Si eres mosca, te encanta. Pero ahí esta birria que desayuné, ¿era de chivo o era original? O.G. O.G. Vintage. Y es de el rey de la birria. O sea, él pues tiene este... ¿Tú sabes quién está dando estos títulos nobiliarios en los restaurantes? Porque... No, la verdad no. Hay un rey del suadero, el rey de la birria. No, ¿y quién fue el pendejo que le puso la Michelin a esos tacos? ¿Por qué? ¿La Michelin? Sí. Qué coraje, de verdad. El otro día fui... ¿Quién fue el pendejo, va, señor? Sí se... Sí dijo... A ese ya. ¿A cuál estaco, señor? Explíquenos. A los únicos que tienen Estrella Michelin en México. Y fue ahí al Califa de León. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? No quería decir el nombre, pero ya lo dije. Ah, bueno, pues, señor, dijo el único restaurante con Estrella Michelin. Pues que... ¡Pero dilo tú! Oiga, ¿y cómo fue su experiencia? Asquerosa. ¿Qué vio? Nada. Una fila enorme, precios elevados, y una tortilla con un cuarito. ¿Un taco? Sí. ¿Y qué venden ahí, señor? Tacos. Ok. ¿De? ¿De carne? Supongo. Pues la promesa se mantiene, señor. O sea, lo... Es una taquería. Pero yo también puedo hacer lo mismo. ¿Qué más esperaba la gente? No sé qué espera la gente cuando va a la taquería de Estrella Michelin. Pues ver el certificado, ¿no? ¿Vio el certificado? No lo vi. No lo vio. Yo no vi ningún certificado. A lo mejor fue otra, señor. No, sí, fue a esa. Y hacer estos análisis de la carnita muy jugosa, la tortilla muy buena textura, todo está muy rico, la verdad, y hay meados aquí afuera, está padrísima la experiencia. Señores meados, ¿no? Sí, señores meados y meados y todo. Es un lugar, este, muy... Pues hay mucha gente que pasa por ahí. Sí, bueno, pues, está el metro ahí al lado. Sí, claro. Ya tienen varos el taco. No, no es cierto. Y no vio el certificado de la estrella. No, qué barbaridad, señor. No lo tienen ahí pegado junto con la foto de... ¿Quién habrá ido ahí? ¿De usted? No. Recuerdo que en esa taquería sí tienen una noticia de Colosio. O sea, es como una columna o una nota de un periódico que la colgaron en grande. O sea, es un buen día que todo cambió para... Ajá. Es una nota que hace referencia a que Colosio dice que fue. Ah, ok. Colosio antes de... Ah, es que hubo muchas... No, no, no. Cuando decía Colosio. Cuando decía Colosio. Era antes del reboot. Claro, claro, claro. O sea, antes de... Sí, 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 sí. No, no, no. Viene fuerte el reboot. Viene fuerte el reboot de Colosio. Ya viene fuerte, güey. El PRI se está preparando. Venga, vamos, Colosio. Viene con MC. Ah, ¿en serio? Sí. Porque ahorita estamos... O sea, él es DJ. ¿Colosio es DJ y trae su MC? Sí, claro. Yo soy Colosio. Vota por mí. No seas osocio. Colosio. Osocio. 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 Sé mi socio. Este gobierno. Yo soy Colosio. Chiquitú. Chiquitú. Un saludo. ¿Qué desayunaste, Fran? Ah, ¿qué desayuné? Fíjate que por allí un internauta, un supercuatito, nos compartió la noticia de que hay estudios que aseguran que todas estas propiedades maravillosas que tiene la avena, que me jacto de ser particular miembro de este club. Otra substancia, ¿no? Se pueden alcanzar con un consumo de tres huevos. A ver, déjame aquí. ¿Revueltos o...? No, no, ¿qué? No, bueno. O así a la boca. O sea, como el crudo, como... Si le caben. A ver, entonces, tres... O sea, si yo me como tres huevos, palabras limpias, tengo los mismos beneficios que si como avena. Es lo que dice este... Pues un pantallazo. Pues es una tesis, más que... Un screenshot, ¿no? Sí, exacto. No nos vayamos tan allá. Oye, ¿y si me pongo...? Este pantallazo asegura... Esto que te acabo de revelar y ya repercutió en mi vida cotidiana al grado de que hoy desayuné tres huevos. ¿Cómo te sientes? Bien. Comparado con cuando estabas en el club de la avena, porque déjame decirte que rompiste el ayuno avenado. Sí, exacto. No, y... Y aunque fuese venado... O venudo. O con... Óyeme. Ay, muñe. No, bueno, cada quien su desayuno, o sea... Muñe, ¿a poco tú sí desayunas pito? O sea, así nada, güey. No, no, no. Pero así ni agua. Así nada, güey. Nada, güey. O sea, estoy preguntando, ¿está mal o...? Perdón, necesito... No, es que ahí estaba, ahí estaba, sí. No, pero bien, 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 bien. Hay unos que sí parecen tan mal, pero... Qué bárbaro, ¿eh? Este... Entonces sí, decidí creerle a un screenshot de alguien en Twitter. Y te sentiste igual que cuando... Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. No ha transcurrido tampoco tanto del día como para notar alguna repercusión. Creo que va a haber diferencias en la expulsión de ese alimento. Ah, ya, ya, ya. Yo creí que era causal de expulsión del club de la avena, ojalá que no. No, 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 por ser tu primera vez, no. Pero ya notamos aquí... Ya notamos que no estás comiendo avena, ¿eh? Y eso es... No lo puedo negar. Oye, pues qué rico, mano. En tu caso, ¿te estás ciñendo a los atributos de este club? Fíjate que no, desayuno y huevo también. Ah, claro. Sí, sí, pero dos. Ah. Entonces no tengo los mismos beneficios que la avena y ya estoy preocupado. Según este screenshot, ¿eh? Según... Güey, pero ya con un screenshot ya hasta te cancelan, o sea... Pues mira, yo estoy cambiando mis requerimientos nutricionales por un screenshot. Screenshot ya es fuente bibliográfica, ya. Oye, es lo que dice mi psiquiatra poblana. Sí, claro. Entonces hay un huevito, mano, fíjate. Ah, qué rico. Con unas verduritas y le pusimos la parte avena en... Mi esposa, por alguna razón le gusta el chayote así como a muñe. Ok. Pero palabras súper limpias. Ah, o sea, no del lado político. No, 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 no. No, no, sino de este alimento, porque no sabría decirte si es un vegetal o una patada en los huevos, porque cómo me caga el chayote. Uy, lo siento mucho. ¿Cómo? ¿Es un conflicto en casa? ¿El chayote? Pues como que... Depende, pues es que es un poco como el... Ah, bueno, pues si quieres tú haces esta parte del día que se llama desayuno. Claro. Y le quitas el chayote. Ah, ok. Pues sí, o sea... Y digan... Yo en la mañana yo saco al perro. No voy a desayunar. Es que es un poco nuestra división del trabajo doméstico en la cuestión mañanas. Ella normalmente prepara el desayuno, mientras yo me encargo como de la cuestión perrito. Ajá. Y ya a la hora de la comida, luego yo cocino. Ok. Y ya tira hueva nada más. Ah, ya, ok. Ya sabes cómo son. Ya, 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 ya. No, 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 es cierto. No, es cierto. Mi esposa te va a jotear. Sí, sí, sí. Andamos muy jotajoteados hoy. Entonces, bueno, sí, desayuné huevito con chayote con zanahorias. Que estaban buenos. Sí le hice la precisión a mi esposa. Este chayote, fíjate. Buen chayote. Gusto como mantequilloso. Sí, me acaba de surgir la duda, ¿eh? ¿Qué es? ¿Es como un tubérculo el chayote? ¿Qué es, muñeotro que lo disfrutas a cucharadas? No es un fruto, chido. Es sometimiento del poder. Ah, no, bueno. Aparte, este es feo el chayote, ¿no? Tiene como esta parte... Y espinoso. Como... Es como un orificio ahí, ¿no? Cuando se le junta... Ajá. Se le junta chayote al chayote, ¿no? Ajá. No, andas cabrono, ¿eh? Sí, es temprano. No, déjenme. Señor, ¿qué desayunó? Ay, muy rico. Cuéntales qué desayunamos. Ajá. Oiga, pero no está... Que ya no quiere hablar, señor. No, es que estaba malito la semana pasada. Ah, malito, sí. Sí lo notamos. ¿Por qué no le da un trago de lo que pidió el niño? Ah, sí ya tiene raíz del niño. ¿Con calma? Con calma. Ok. Sí, ese más al rato. Es que luego me escriben cosas feas. Ay, no, Chetumal, ¿cómo crees? No, no, Chetumal. No te mereces ese odio. Ya no quiero hablar, pa. No, porque... Pero te quiero mucho, te admiro. Pero... También. Pero qué tanto le dicen al bebé, señor. Le dicen que es nepotista. Me lo humillan bien feo. No, me le... Leí un comentario que le decía que por qué... Si los personajes en decalencia ya los hacían anime, que por qué no me hacían anime. No, ¿cómo crees, Chetumal? No. Ay, mira, todo cabizbajo. No, no. No, no te pongas triste, Chetumal. No se vale, no se vale, güey. No se vale. Por acá dicen que... No, Chetumal. Mira, ya te están echando porras aquí, Chetumal. Qué precioso bebé, dicen por aquí. A ver. Qué pobre cosita fea, dicen aquí. Ok. Con los niños, no. Eres el alma de este concepto, Chetumal. Gracias. La verdad que sí. Chetum, un saludo desde California. Te están saludando. Hello. Everyone. Ah, ya. Soy un... Guau, guau. Nada más aprendí esas dos. Así llega el profesor de inglés de mi papá a casa. Hello, everyone. Órale. Por acá te proponen a lo mejor grabar un trabalenguas, ¿no? Ya te quieren poner a chambear, Chetumal, generando contenido. Este, es que yo no pelícelo a un niño popular de internet. Exacto. Ya naciste así. Y la gente luego no lo entiende, ¿verdad, Chetumal? A mí nadie me preguntó. A mí nadie me preguntó, papá. No, Chetumal. No, Chetumal. No, Chetumal. Todos te queremos. No, tranquilo, mi chavo. Tranquilo. No, papá. Ya me ponen a dar mis elox. Sí, sí. No me pones. Oye, Chetumal. Ay, Chetumal. Tú nos puedes contar que, es que me enteré a través de las redes sociales, pero... Ah, tú eres parte de esta... No, no, no. Me enteré. De este grupo de... Me enteré, pero supe... Dame, papá, mi suelo. Supe que Chetumal fue a la premier de The Wicked y le abucharon. No es cierto. No, es un niño. Maldita sea. Fui a la premier de The Wicked y me... Bueno, primero me metí a la página. No, 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 Chetumal. ¿Qué anduviste revisando? No, no, no. Es que... Abel. Abel. Abel, 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 Abel. Me legalaron una muñeca. Ah, ok. Sí, la de las brujas. La de las brujas, que es negla, pero está pintada a la level de... Ah. Sí. Bueno. Sí, la que tenía tu tía. Es una interpretación, sí. Ah, sí me lo explicó mi tía. Ah, ok, bueno. Saludos a tu tía. Sí. Isabel Fernández. Emelio, Emelio Tosca, mi tía. Entonces, me liaron mi muñeca y le decía... Bueno, me puse a leer el empaque. Ajá. Y le decía una página al internet. Como coleccionista. Y le dije, papá, papá, méteme página al internet. Sí, claro, porque tú no tienes acceso a internet, porque eres un bebé. Ecoleto. Y, pues, de ahí vimos que era un sitio de película y entonces vimos una que se llama Sonny Gold Melons. No, ¿cómo querías, Chetumal? No, no. Te pusiste a ver. No, no, no me haces eso, Chetumal. No, 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 no. Y este... No, qué mal. Papá, ¿me pasan mis suelocs? Sí, cómo no. Es que estoy muy títe. Es que estoy títe. No me dan mis suelocs. Recuerden que Chetumal ha estado malito de la garganta. Tiene que tomar muchos líquidos. Aquí el señor ya le tomó un poquito porque... Papá, lame. Es que para ver si está frío. Son como aves y a veces él le mastica la comida a Chetumal. Hoy no fue el caso, nada más le está dando tantito suero rehidratante. Se lo había puesto en mamila, señor. Ahora sí traía sedes. Traía sedes. Bueno, los berrinches tengo que hacer para que mi papá me dé suero. Tú lo has dicho, Chetumal, pero hasta te escucho más... Como ya más fresco, como que ya se te fue la flema que tenías. ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? ¿Qué pasó, mijo? Gracias por el suelocs. No, por nada. Oye, te quiero mucho, papá. No, hombre. ¿Cuál será? Viene fuerte el suelo. Me gusta el suelocs, papá. Está muy lindo el suelocs. Mi favor favorito, mi chelada preparada. No. ¿A poco todavía lo venden, Chetumal? ¿Cómo crees? Sí, güey. Guau. Está bueno. No, pues sí, sí le sabe. Chetumal sí le sabe. Bueno, muchas gracias. Un chusto. Bienvenido, Liga de los Supercuates. No, pues bienvenido tú, Chetumal. Gracias. 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 Que nos acompañes muchos años más. Oye, ¿qué programazo tenemos, Fran Evia, aquí en la Liga de los Supercuates? Hay de todo, para todo. Incluso me atrevería a decir que para todo es, Fran Evia. Es que me sigo riendo. Del niño. Estúpide. Es que pongamos la referencia. O sea, pongamos la referencia. Creo que el público lo merece. No sé qué tanto podamos ponerle el anuncio de suero. Porque luego, ¿sabes qué, Fran? Nuestras pendejadas quedan como que, ¿qué están haciendo estos idiotas? Y estamos haciendo comentario, Fran. No, pero ¿para qué lo explico? Yo sé, yo sé, pero es que el video es exquisito, Fran. ¿Lo podemos poner? Yo estoy listo para Guadalupe Reyes, porque si me deshidrato, tengo suerox. Electroditos orales que te reponen rapidísimo. Suerox tiene los más ricos sabores, incluyendo mi favorito. Mmm, mi chelada preparada. Tú también ponte listo para el Guadalupe Reyes. Es muy probable que te deshidrates. Recuerda que suerox son suculentos electroditos. ¡Ah, qué viejos somos, malditas! ¿Verdad que sí? Creo que exquisito programa el que estamos preparando, mi querido Fran. Ojalá que regrese el bebé de suerox, ¿eh? Que haya alguien... Altamente probable. Algenoma Lab, escúchalo. Alguien con decisión que esté viendo esto. Ya no puedes poner niños con productos. No, pero ese es un suero re hidratante. O sea, sí sabe a mi chelada preparada, pero... Pero es show, es show el sabor. O sea... Una mamá que en el video la botella da como una vuelta así, güey. Es como de consumen. Mi chelada preparada. Es más rico, güey. Para el bebé, güey. Para el bebé, güey. Tú también no te deshidrates en la peda. Güey, no mames. Ya se cura la peda. Se cura la cruda desde bebé, güey. ¿A poco no? ¿A poco no después de unas rayitas te dan ganas de hidratarte? Para el bajón en la peda. ¡Wow! Mis suerox, traigomitas, un tarugo. Mi sabor preferido, Perico. Delicioso por la nariz. Oigan, bienvenidos al día de los supercuates, que pasaron cosas. Hay mucho insólito. Afortunadamente, dentro de lo insólito, hubo actos heroicos. Ay, por fin. Este es mi más favorito. Esta es la que más disfruto. Por lo menos agradable al oído, ¿no? Sí. Lo que menos disfruta del programa, ¿qué es, señor? Yo, cuando Muñoz baila. Ok. Bueno, pues, abroches de los cinturones, porque ahí viene. Me cuesta trobar. Sí, no, entonces, atesore mucho este momento que estamos viviendo, señor. Sí, este es mi favorito. Porque el que sigue es justamente el que usted está mencionando. Suerox chocongo, sugieren aquí. ¡Wow! Sí, ese sería ya muy de los tiempos, ¿no? Pero creo que ya sé quién es el héroe de esta semana. ¿Quién es, señor? Según yo, ya... Es más, le vamos a dar, eh... Editorial, libertad editorial. El héroe de esta semana. Merlin... Coat. ¡No! ¡Merlin Coat, no! ¡I am psychology! En todo caso es supervillana, señor. ¡No mames, güey! ¿Viste cómo acabó el pingüino? Es muy parecido a la vida de... ¡Psychology! Pero un poco más como por las risas y la diversión. Claro, sí. O sea, es más que... Sé que es una villana, pero es más por las risas. Y que conforme avance el tiempo, señor, le salen más villanías. Sale más, sale más. Va a dejar de ser chistoso en algún momento que hizo cosas horribles. Es más, de hecho, sí, mencione todo lo que tenga que mencionar ahorita que no nos enteramos bien del caso para que sea chistoso en nuestro contexto y nos curemos en salud. ¿Qué le parece? No. ¿No? Sí, está bien. Está bien. Era una psicóloga, una psicóloga psiquiatra, una psiquiatra que andaba recetando. A ver, no. Primero, no era psiquiatra. Pastillita por aquí, pastillita por allá. Bueno. Era una licenciada en Derecho. Sí, muñe. Ya spoileó el... No, es que a ver, si le traes todo el dato, entonces dilo tú. Ya spoileaste el hilo de Twitter, muñe. ¿Y sabes quién hizo el hilo de Twitter? Gerardo. Pero no, señor. Señor, la heroitud de la semana no le corresponde a Marilyn, sino a el Batimóvil, fíjate. ¿En serio? Héroe de la semana, el Batimóvil. El Batimóvil. Para que te tomes la foto, que es como el de los sesentas. O el de Six Flags. No. Ah, el de Six Flags también está bueno, el de fibra de vidrio. Todo esto que dicen es cierto, el que llevan a la mole, ¿no? El que siempre ponen a la mole, que es de un señor. Uf, pero héroe, héroe de convención. Trae placas ahí, ¿no? Trae la de clásico. Su engomado azul, trae el Batimóvil. Esa pregunta de trivia, ¿eh? ¿De qué color es el engomado del Batimóvil de la mole? ¿Qué día no circula el Batimóvil en la Ciudad de México? Una firma de Relaciones Públicas llamada, y me voy a debailar, disculpe usted, Relevance International y Action Vehicle Engineering. Ok. Van a lanzar una edición ultralimitadísima del Batimóvil. Para usted que es coleccionista de Batman y le gusta tener todo del encapuchado, pues, usted puede hacerse de este Batimóvil que es... Es tamaño real. Tamaño real. Sí, o sea, el Batimóvil funcional. El de Christopher Nolan, el del Nolanverso. Pues es que son diseños en su génesis funcionales también. ¿Y de DC? O sea, son de Warner, tú le tienes que pagar la licencia. ¿Qué negociazo? Si no dicen no DC. Oye, ¿en cuánto ha de estar? 2.9 millones de dólares, señor. Es que sí. Bueno, por lo menos no son tres. Te ahorras de esos 100 mil dólares. Y yo siento que ya ahí en Caliente, ya te lo ganas apostando. Caliente.m. Van a ser 10 solamente. Ay, guau. Y hay que avisar, mi hermano, porque se tardan 15 meses para que te lo entreguen. Ok. Entonces, asegúrese de que todavía le guste Batman para dentro de 15 meses. Yo creo que sí. Y lo del dinero también. Nada más que hay letra chiquita en esto. No me digas. Me estoy dando cuenta. Tienes que hablar así cuando te subas. A eso, sin lugar a dudas, aunque no fuera un requisito. Viene con el traje de Batman, ¿no? Sí, claro. Póngale 200 de premio. 200 de la roja. Pero es funcional. Es funcional, sí. Sí, mira, voy a querer Caramel 20. Sí, mira. El tema es que por las regulaciones norteamericanas, por lo menos, en los Estados Unidos, es ilegal operar este vehículo en la vía pública. No, mames. No, pues sí es un tanque, güey, ¿no? Sí. Especial atención si vive usted fuera de la Unión Americana, que pudiera enchocolatar un vehículo de estos y tráerselo para acá a lo mejor. Aquí yo creo que sería más fácil utilizarlo. Aquí en el norte no hay problema, porque parece un Razer, güey, en el norte. O sea, te lo llevas al norte, y anda, me voy al Razer al monte, güey. Ah, está chiquito, te dice. Está chiquito tu Razer, güey. Vamos a ir al Razer, güey, vuelvo bien verga, compadre. Igual ahí se lo vemos a algún diputado, algún gobernador. Ojalá que sí. Alguien chocó su camioneta Tesla aquí en México también. La Cybertruck. Sí, o sea, todo se puede en México, así que vengan, vengan los vehículos. Un pedo para el estacionamiento, ¿no? O sea, no para estacionarlo, sino para el boletito. Sí, no, para el estacionamiento no es un pedo, porque ahí te dice, cualquier estacionamiento no se hacen responsables. Sí, claro, claro. Que tú es lo que esperarías que fuera el servicio del estacionamiento, ¿no? Hacerse responsables de tu vehículo un par de horas. No, señor. Bueno, es como en los bancos, ¿no? No nos hacemos responsables de tu dinero. Nadie se hace responsable ya de nada, ¿verdad? Aunque te lo guardes, ¿no? Ese es el servicio, cabrón. Ajá. Bueno. Y la tintorería, ¿no se hacen responsables si te dañan la prenda? ¡Ah, chinga! Ahí dice, güey. Pues entonces lo llevo mejor a una tintorería. Un momento. Ajá. Ah, no, ya. Nadie se hace ya responsable, güey. Estamos viendo la Matrix, ¿eh? Sí, si le pasa algo a tu niño en el kinder, no se hacen responsables. Ah, ¿ya te fuiste por allá? No, sí, no sé, yo no tengo niños, tú sí. No, pero también no se hacen responsables. No mames, güey. Nadie se hace responsable ya de nada, güey. Chale. No nos hacemos responsables. Sí, se lee mucho eso, ¿verdad? Qué triste. Pues si usted no se quiere hacer responsable de sus acciones y cuenta con tres millones de dólares, puede adquirir uno de estos diez vehículos a través del sitio de Wayne Enterprises, porque hasta ahí le metieron hype. Pero no se preocupe, si este producto coleccionable le parece muy caro, hay opciones para todos los bolsillos, porque también te puedes comprar una baticilla, que es como la de la la baticueva en veinte mil dólares. Ah, ok, ok, wow. O también tienen un batijetski en doscientos cincuenta mil dólares. Entonces, bueno, hay para todos. No me alcanzará para un baticenicero, a lo mejor. Una batilibreta, ¿no? Ajá, ándale, como las que pueda tener Bruce Wayne en su casa. Una batiquita para mi tarjeta, ¿no? Una que... A lo mejor lo puedes hacer como con Ferrari, en vez de comprarte el Ferrari, te compras una gorra de Ferrari. Claro, una gorra de Batman. Bueno, eso es lo que solemos hacer la gente. Está bueno. Hay unos baticelulares también funcionales, que son como los de la película, pero solo se pueden comunicar entre esos celulares. Ah, no, wow. O sea, unos walkie-talkies. Exactamente. Pero bueno, de alto alcance, ¿no? Si quieres que funcionen, dieciséis punto cinco mil dólares. Si quieres que nada más sean dummies, ochocientos diez mil dólares. No, no. Ah, no, esa es la batipistola de gancho, güey. Tiene una que no funciona. Pero hay una batipistola de gancho. Ah, la que no funciona. ¿Puedo escalar por paredes? Wow. No, no, no es funcional. O sea, es nada más para que se la enseñes a tus... Mira, me compré una batipistola, güey. Era, era, güey. Mírala, güey. Mírala, güey. Mírala. A ver y dispara. No. No. ¿Cómo crees, pendejo? ¿Cómo crees, pendejo? Wow, todos estos artículos que seguramente ya compró la cotorriza. Los deben de tener ahí en su oficina. Ay, que nos inviten a dar un rol ahí, este... Está padrísima, no dispara. Ricardo, güey. Ahora estuve con ellos. Estuve con los cotorrisos ahora en San Luis Potosí. La pasamos muy bien. En su batimóvil. Muy divertido. Sí, sí tienen un batimóvil, güey. No, wow. Te vas en... No, es otra cosa. Es otro México. Tienen ya su Lucius Fox. Mira, Ricardo, te diseñé estos lentes del tamaño de una antena parabólica. Está padrísimo. Como si fueran James Bond. Ah, me encanta. Sí. Me encanta. Oiga, pues enhorabuena. Usted cómprese su batimóvil y sea feliz con el consumo, que es ahorita lo único que nos da la experiencia humana para ser felices. Ah, qué fuerte, pero qué real, ¿eh? Sí. Así que consuma. Gracias por consumir. ¿Se ha consumido? ¿Te saca de la depresión? ¿Consumirte? ¿Te saca de la depresión? No, te distrae. Te distrae, te distrae porque... Sí. No manches. No, no, porque estábamos tan bien. Ya toca bailar. Pero ni comentó nada, señor. No lo que comenté. Bailaste la semana pasada que no estuve muy bien. Sí, sí bailaste. ¿Y cómo te sentiste? No, se pasó de la ensalada. Sí me pasó un poquito. Sí me pasó un poquito. No, sí se pasó de la ensalada. Y hoy te vas a pasar y estuvo a punto de bailar sin audio, porque no encontrábamos la canción. No, la imaginamos también. Claro, claro. Ahí ponla en edición, ponla en edición. Ponla después, ponla después. No, sí la imaginamos y funcionó. No, imaginamos la... Bueno, sí, está bien. Pues esta semana hay villanía, Fran. ¿Y qué villanía? Una villanía. Ahora sí es Merlin Coe. Triple X. No. No, ya sé qué. Una villanía. Pero estuvo bien. Es una villanía, lo platicaremos, señor. Yo lo disfruté. Pero antes de disfrutarlo. Cómo no, a mí sí me gustó. No se pierda. Un error lo tiene cualquiera. Primero empieza a darle vueltas a la tómbola al Muñay. Eso. ¿Qué no le quieres dar vueltas a la tómbola en un show que tenemos? Oye, sí. Mañana miércoles. No hay presupuesto. A ver, te decías, Muñay. Más, más. Sí, sí. ¿Has de cuenta eso mismo, pero con una tómbola? Claro. No, eso ya no. Guau. Siempre se mete el perico muy simpáticamente. Si lo trajera en un aplicador, ¿no? Ay, a ver, pero lo importante siempre es el después. Cuando siente el golpe, la euforia. Mira, la está viviendo ahí. Ya me cancelaron euforia, pero esta no. Dice. Sí, sí, sí. Fíjate que todos estos clips sin contexto siempre dice Muñay bailando villano de la semana abajo. Quizás eres tú, Muñay. El villano de la semana, ¿quién es, Muñay? El internet. El internet. El internet, el internet. ¡Ah! El internet. El internet. Específicamente, Wicked. El sitio Wicked.com. ¿Cómo se atreven? ¿Cuál? No, no, pues son un emprendimiento también, o sea. Que no spoilees, dice Muñay. Ah, que no spoilees. Claro. No, pero la gente va a ir. Ah, ¿cuál es? A ver, me meto. No, señor. Es el de los juguetes, señor. Es Wicked.com. Wicked. Bueno, que para ellos está siendo una gran semana, porque están registrando. Antes que nada, no le recomendamos a ustedes que entre a este sitio, porque es un sitio para adultos. A menos de que sea un adulto, pues le recomendamos que haga lo que le dé su pinche gana. Ah, bueno. ¡Ay, pero está re bien! Sí, señor. ¿Tienen el video de esta, de Stormy Daniels? ¿En serio? ¿Con Trump? No, pero el título dice que eso es lo que te hace, te trompa. ¡Guau! Un besito de trompa, dice. ¡Está bueno! Bueno, entonces ya se imaginará usted el tipo de... ¡No, no, señor! No, eso es piratería, señor. No, señor. Pero que sí, está... O sea, si hay que entrar. A ver, nos van a cobrar. ¡No, no, señor! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No, señor! Ok, bueno. Resulta que, bueno, ahora como nos enteramos, la película Wicked está por estrenarse, Fran Nevia. Y que está siendo un verdadero fenómeno cultural. Está de locos, mano, ¿no? Sobre todo con la gente que le gusta eso. Porque ayer fue el estreno acá en la Ciudad de México. Hubo todo un evento, una premiere bastante choncha, donde condujo nuestra queridísima Tania Rincón junto con Diego Alfaro. Diego Alfaro. Hola. ¿Qué tal? Deconstruyanse. Vamos a ver Wicked. Vente. Oye, ¿no se andará juntando con Diego Alfaro Chetumal? ¿Tú crees? No, porque son distintos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ok. Uno es más Diego Alfaro y el otro es más Chetumal, güey. Claro, claro. Bueno, también he notado que Chetumal como que tiene un muy particular grupo de amigos. Ah, sí. Se está llevando. Y no se lleva como que con más gente. ¿Con quiénes tiene? Eh, pues lo vi el otro día con Lucerito Mijares. ¿Quién más andaba por ahí? Rápido crecer, de verdad. Sí, sí, estaba por ahí nuestro querido. Lalito Capetillo. Lalito Capetillo, muy talentoso, por supuesto. Elon Musk. Ah, jajaja. También estaba ahí. Sí, sí. No le hace. No, no, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo le hacen? ¿Para qué, señor? Y pues lo que nos comentabas, Muñeca, estuvo en la primera de Wicked, Chetumal. Sí, sí fue. Sí, lo agucharon. Lo agucharon. No mames, me lo agucharon. Lamentablemente. Es que ya habló un día más de Ariana Grande y le... Ay, pero pues ya no puede tener uno tener opiniones. Pues no. No, bueno. No, bueno. Lo que sí es que todas las opiniones... Ana Paula sí tiene cara de que siempre te va a decir, tú qué pendeja. O sea, como que tiene... Sí, sí. Está como a la decisión. Y con justa razón, la verdad. También la trata bien mal. Sí, ya déjenla. Ya déjenla. Pero justamente, Dana Paula pudo compartir el espacio. Dana. Dana, perdón, perdón, perdón. Ya me estoy ganando. Ay, bueno. Ya valió madre. Ya valió madre. A mí, yo fan siempre. Dana, Dana, máximo respeto. Pudo materializar este crossover con Ariana Grande. Recordemos que Dana interpreta al mismo personaje en la versión en español de América Latina. Sí. Y hace mucho tiempo se presentó Wicked también por acá y... Con Ceci de la Cueva. Con Ceci de la Cueva, que también está allá. Ambas muy talentosas, la verdad, ¿eh? En el... Me acuerdo haber visto Wicked hace mucho tiempo. ¡Uh! Porque no... ¿Tú qué vas a saber de Wicked? No se te olvida porque dices, no mames, qué caro estuvo. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo tiene... Aquí se te queda. Qué bien vive, Dana. Sí, 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 sí. Bueno, todo esto, en los festejos de que está Wicked y están todos muy contentos, pues resulta que, pues, viene la Barbie de Wicked, ¿no? Viene la línea de Mattel de... Exacto. Con bombo y platillo. Porque además, una figura muy esperada. Una línea de figuras muy esperada, porque son varios los personajes inmortalizados en esta línea de Mattel. Y resulta que, bueno, en el etiquetado traía la página oficial de Wicked. O eso creímos. No, 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 sí es la página oficial de Wicked. Ah, bueno, sí, pero... De Wicked, del sitio porno. ¡Ah, ya! Sí. Ya, ya. Y entonces, pues bueno, pues van para atrás, Manu. ¿Qué? Pues sí. Pero todo Mattel, ¿no? No, no, no creo. No sé. No sé cómo funcione eso, pero... Ya lo estaban vendiendo. Sí, ya estaban. Esto, se dieron cuenta internautas que observaron esta... ¡Qué padre! Mira, tienen página. Este error en un Walmart de la Unión Americana, pero se sabe que estos productos ya fueron distribuidos. Sí. Se ha de verdad dado cuenta un picheo. Uno de esos pajeros profesionales, ¿no? Que dijo, a ver, ¿qué quiere mi hija? No mames, pusieron la de Wicked, güey. ¡No mames, güey! ¡No mames, ahí ya estaba ahí, güey! Y dije, ¿y cuál es la original? ¿Wicked the movie? Wicked... Este... Puede ser, ¿no? O sea... Era Wicked Anal. O sea, la oficial era... Wicked Balls. Entonces, bueno, si usted adquirió una de estas muñecas... Es Wicked Movie. Wicked Movie. Wicked Movie. ¿Cuánto estará ya en el eBay? ¿En el eBay? Tenemos la información, señor. Se la vamos a buscar, señor, mientras tanto. Bueno, ahora ya de colección estas cosas, ¿no? Nuestro querido Pada, el capitán de la información, encontró algunas de ellas en conocido sitio de compra y venta, en subasta o en venta, desde los 40 dólares y hasta los 2 mil dólares. Hay una... Alguien osó el rugido de tripas más grande que se ha escuchado. Viene en eBay por 40 mil pesos te puedes llevar a Nessa Rose, que dice error, dice error, error, error de impresión, retiro, Mattel. No, ya luego, luego, rugido de tripas. Oye, sí, perdón, Dana es la voz de Cintia y Ceci la de Ariana. Gracias por la corrección, dando fe de que estamos completamente en vivo para miembros exclusivos. Y que nos equivocamos, ¿eh? Nos equivocamos. También dando fe que somos humanos. Ahora, suelen ser estafas esas, lo que hacen es, a una le ponen 40 mil y a las otras le suben el precio como un 100% y entonces así venden las... Claro, vendes las... Oye, te la sabes muy bien, Muñe, ¿no serás tú ahí este... Es que habías estafas... Rugidor profesional. Oye, hasta acá escucho... No, 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 es que... A ver, es que lo aprendí con unas monedas edición especial que sacó el Banco de México de 20 pesos. Ajá. Entonces tú podías comprar tu... Ah, entonces pones una en 50 mil pesos y las otras en 1,500 y vendes todas las de 1,500. Mira, ahí te va. Ayer en eBay se vendió todo un set completo de las 11, figuras, toda la línea de Wicked en 20 mil pesos. Lo segundo más caro que se vendió fueron los tres principales, ¿no? Elfe, Baglinda y Figuero en 7,800, en 9 mil pesos, digamos. ¡Hala! Entonces, bueno, ahí está el rugido de tripas. Si usted ahorita le ruge la tripa, ya sabe qué tiene que ir a hacer, ir a su tienda más cercana. Y rugir ahí. ¡Rar! ¡Rar! ¡Entrego en Metro Hidalgo! ¡Rar! ¡No leo lloros! ¡Rar! ¡No leo lloros! ¡Sólo para conocedores! ¡Rar! ¡Gente decidida! ¡Rar! ¡Si no saben, no se rían! ¡Rar! ¡Ah, saludos! ¡Rar! ¡No leo menjajas! ¡Rar! ¡Menjaja! ¿Qué es eso, güey? Cuando le pones que te da risa es que te enjaja algo. No, no mames. ¡Se toja! Sí, ¿verdad, señor? Ya... Compro y venta. ¿Ya compró usted su set de la película Barbie Wicked Point? Me vi lento, me vi lento, la verdad, me vi lento. Me lo madrugaron, señor. O sea, no tiene su copia de la muñeca. ¡Y señor, qué coraje! ¡Qué coraje! Se le fue ahí un negociazo, mano. Véndeme esta pluma. ¡Ay! Pasaron cosas, Fran Evia, esta semana. Además de Marilyn Coat. Además de la premiere de Wicked. Oye, sé que tú no has acabado de ver El Pingüino. Es verdad, sí. Pero, ¿qué pedo con eso, ah, muñeca? No, no es espoilear, güey. Es que todo es espoileable, ¿no? Está muy cabrón, güey. O sea, pero no porque sea, lo hagas. No porque sea fácil, lo hagas, muñeca. A ver, a ver. ¿Qué gran historia? Ajá. Porque replantea al personaje en el preámbulo de la nueva película de Batman, que no sabemos cuándo vaya a suceder. Pero cuando termina esta serie, evidentemente no es el mismo pingüino que conocemos en The Batman. Me encantó que hace mucho no veíamos, creo yo, en el universo tetosférico, a un villano, una construcción de un villano, de alguien verdaderamente horrible, monstruoso. Un villano malo. Un malo malo, güey. ¿Qué onda esta tendencia de los últimos 10, 15 años de, es que son gente los villanos también? Porque hasta Thanos... Hubo un rato en el que Cruella de Vil no despellejó perros. O sea, o estos villanos que tienen como una causa como hasta medio noble en el fondo. Claro, el de Thanos tenía razón. Ajá, no. O sea, lo de Thanos era una cuestión como de, güey, lo mejor para todos, güey. O sea... Sí, güey. Alguien lo tiene que decir, güey. Alguien lo tiene que decir. Aunque no estén de acuerdo, güey. Ajá, y aquí sí es verdaderamente una bestia horrible, pero como para entender la construcción, no, es una maravilla. Qué buen trabajo de todos en esa serie. Y nada más, me quito el sombrero. Guau, guau. El pingüino. Fíjate que yo no he tenido el gusto de disfrutar de esta serie, pero vi un meme que disfruté mucho. ¿Cuál? Y de eso sí puedo hablar. Ajá. Que dicen, lo que está haciendo Batman mientras ocurre la serie del pingüino y que nada más está haciendo side missions. Las de ir a... De así, ir a ver unas palomas. Una señora con una bolsa, así como las clásicas de, no, déjeme. Encontrar trofeos del acertijo. Exacto. ¿Qué viene el... Las actuaciones de todos están muy bien. El niño pingüino. El niño me da mucho miedo, güey. Guau, el niño pingüino. El niño pingüino me da muchísimo miedo. Guau. ¿Y también le cae mal a la gente? No. No, porque... No, si ves la construcción de cómo ese niño pingüino se convirtió en el de la cola con el... Ah, es el mismo pingüino. Es el mismo pingüino. Ah, ok. No es como de... No es el pingüino y su niño pingüino. No, no, no. Esas mamadas de que ahora un bebé para tener mejor rating, ¿no? Sí, sí, sí. Como este... El gato silvestre y silvestrito. Este, Scooby-Doo, Scrappy-Doo. Sí, 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 sí. Esas mamadas, güey. Son de pendejos. Sí, de que ya se le secó el cerebro. Noventero idiota, güey. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. De los hermanos Fairley, güey. Ah, esos güeyes qué, güeyes. Esos nepotistas. Y no, ay, te hago la peli, pero que venga mi hermano también. Ah, ya, 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 ya. Sí, qué bien el pingüino, ¿eh? Qué buen pingüinazo. Me gusta este pedo, ojalá y se vea más en la industria tetosférica, de la película es buena y la historia continúa con una muy buena calidad o casi con la misma calidad en la televisión y luego de ahí retomas otra vez a la película. O sea, es como... Es que, y reitero, sin tener conocimiento de causa, pero al hacerlo de gangsters y del pingüino y no tienes que ver la pistola que se agarra, pues se resuelve muy bien con un presupuesto, como los que sabemos que ahora tiene un poco restringidos, en nuestra casa Warner Brothers. Uy, vaya que sí. Ahorita hablamos de qué tan restringido está la cosa. Fíjate que... No, pero... Es que eso está muy chistoso. Estaban vendiendo cobre, güey. La verdad, está muy chistoso. Sí tiene ciertos efectos importantes y valores de producción bastante buenos, sin spoiler nada. Ok. No dudo que haya sido cara la producción, pero creo que al director Matt Ripps le están soltando su lana para... ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y se ve que hay gusto. O sea, ver las cosas que están ocurriendo, no se ven extremadamente caras, pero se ven bien. Ahora, y las Matt Ripps, esa... ¿Es Matt Ripps? Sí, ¿no? ¿A poco ya salió otra vez? Qué rica es esa, eh. Hay que ir a cazarla. La de cerdo, ¿no? Sí, es riquísima. Barbie. ¡Ah, se tojó! La Matt Ripps. No, 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 Matt Ripps. Ah, ya, ya, ya. Sí, por eso. Mira, aquí nos dicen en el chat, pero es que eso estuvo haciendo Marvel, ¿no? Peli, serie, peli. Sí, pero no, la calidad no era consistente. Exacto. Y no, no se sentía tan entretejido. No te emocionaba. Ahorita, al menos en mi caso, me muero de ganas de ver al Pichu Pingüino ya en... Como que me valió madre en The Batman. Fue como de, ah, pues... No, y... Lo hizo chido y ya, ¿no? Y que es de autor, o sea, es un señor haciendo... Bueno, no un señor, ¿no? Pero un equipo con una visión única, haciendo varias cosas en vez de... Te encargo este y te encargo este y te encargo este y que conecten todos, oye. Pero tiene buen efecto. En The Batman, a mí el personaje del Pingüino me pareció interesante porque, pues, la caracterización es chida, pero es medio un pelmazo. No, nadie. Y ahorita ya quiero ver cómo se parte el hocico. O sea, te lo hypearon chido. Te lo hypearon. Es el mismo pingüino que sale la... Sí, señor. Ahí está el niño pingüino, mira. Ahí está el niño pingüino, güey. Con su mamá pingüina. ¡Oh! Ay, no, no, es que nada más de acordar, güey. No, no, ya, no. Ya están poniendo aquí. No spoilers, no spoilers, por favor. Episodio 7. No, 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 güey. No, no, nada, nada. No digas nada. No mames, el episodio 7. No, ya, ahí eso ya es spoiler. Ya, a ver, no, a ver. Sigamos hablando, pero, de lo otro que está haciendo Warner Brothers. Una cosa, reconocimiento a Cristi Milotti. Porque está bien sabrosa. No, 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 qué bien lo hizo. Qué impresionante. Impresionante. Es lo que luego le digo al elotero ahí en este. Cristi Milotti. Qué bien lo hizo Milotti. Se llama Cristin. Le dices, Cristin Milotti. Rico, rico. Señor. Rico. Bueno, pero alguien tenía que decirle, güey. Sí, exacto. Si no, pues, ni modo que se quede sin decir. Dice que ya no pongan al más al niño pingüino, me lo van a spoilear. ¡No me spoileen al niño pingüino! ¡Al niño pingüino! No se spoilean nada. Ay. ¿Cuidaste ese birrol, muñe, para que no hubiera... Sí, no, bueno, solo tríen el tráiler del episodio ocho. Bueno, pues esto no es lo único que está haciendo actualmente la Casa Warner Brothers, y es que están surcando otros aires de emprendimiento. Ahí está viendo usted los espectaculares foros de Burbank. Un saludo a Burbank, el lugar donde conocí el amor. Y donde además, bueno, grabamos luego cuando tenemos algún producto ilegal, ahí es donde grabamos. Y nuestros blogs de marihuana. Sí, ahí tenemos el foro alternativo allá en Burbank, en Valley Village. Pero no, esto es justamente en el lote de Warner Brothers. Tenemos información de primera mano que nos dicen que si usted vive allí en la comunidad de Burbank, puede ahora, a partir de ya, ser el orgulloso propietario de un cable de cobre, o varios. Oye, ¿y el lote de Warner Brothers es mejor que el lote de Christine? O el lote de Minion también hay. Ah, también hay lote de Minion. Oye, qué cabrón que están... A ver, ¿pero cómo está el chisme, Fran, de que están vendiendo cable de cobre en Warner Brothers? Que, bueno, debe ser muy bueno, ¿no? No, pues de primer nivel. En Burbank se sabe que están estos foros de filmación de Warner Studios y a través de Twitter hay internautas que están reportando que, pues sí, ahí están vendiendo básicamente fierro viejo. No sé qué interpretar de la actual situación de Warner Brothers, ¿no? En cuanto a la economía, pero si usted quiere uno de estos cables de cobre con poco uso, puede comprar por siete dólares su metro. Exactamente. Y de eso está hecho el niño de cobre. Y pues tal vez son cables que se utilizaron en grandes producciones. Güey. Cables históricos. ¿Ya viste? Lo usaron en Batman, güey. Este cable. Aquí había un fresnel conectado. Una hamburguesa. Bueno, pues la industria del cine y el entretenimiento está floreciendo y nos da mucho gusto. Ah, qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Saber que a todos nos está yendo igual de mal. Ojalá que... Qué tranquilidad ver que es parejo. Chale. No, pero que les vea muy bien en la metalurgia. Sí, bien. Ya se reveló el nuevo tráiler de Capitán América New Order. No lo vi. ¿Qué tal? Pues... Se ve perro. Sí se ve perro, la verdad. Sí se ve perro. Se ve que va a ser otra película de vamos a soltarnos a chingadasos. Ok. Está bien, ¿no? Está buena, está buena. Capitán América golpeándose con el Hulk rojo. Pero no era blanco. El Capitán... No, es rojo Hulk. Había otro verde, señor. Un Hulk verde. Que es el de Mark Ruffalo. Y este es rojo, interpretado por Harrison Ford. Bueno, había un Hulk gris, pero negro. Sí, pero ese no ha salido. Que bueno, es el personaje del General Ross. Que recordemos que me parece que William Hurt era quien lo interpretaba originalmente y falleció. Y pues bueno, entra al quite Harrison Ford como esta versión de el Hulk rojo que tanto se anticipó que iba a salir hace cuantos años. Y ya por fin lo vamos a ver. Oye, pues... ¿A eso se refería, señor? Sí, algo así. O a qué, explíquenos. No, no, no. Ok, ok. Yo como que la franquicia de Capitán América nunca me ha atrapado mucho. La 2 está buena, güey. Pues sí, pero... Mira nada más. Todo lo que puedo decir al respecto. No, o sea, esta película va a ser de... Vamos a partirnos el hocico. Y creo que mientras no se quiera convertir en algo más, yo creo que va a estar buena. Creo. O sea, que no venga con pretensiones, dice William. Ajá, no pretensiones. Que no traiga nada de ideología. Claro, muñediles, cuéntales. Ahora, si está politizada, porque es la presencia del Capitán América frente al que es el presidente de Estados Unidos. Ah, claro, porque además el Hulk rojo se vuelve presidente. Eso está loquísimo. Sí. Claro. O sea que es este... Y es de terrorismo y este... Bueno. Esas mamadas que les gustan a los gringos. Y lo que sí sabemos es que le movieron muchísimo el argumento de esta película porque originalmente iban a introducir a esta super heroína de Israel, cuyo nombre ahorita no me está viniendo muy a la mente. Se eliminó este personaje. Iba a ver ahí... ¿Quién sabe? Iba a ver ahí avistamientos de la Sociedad de las Serpientes. También lo quitaron. Me imagino que para darle mucho más protagonismo, o en este caso antagonismo, al Hulk rojo de Harrison Ford. Que es como para lo que uno va, ¿no? Sí. Para ver el Hulk de la premium. También, pues muchos lloros en las redes sociales. Porque salió una figura de este Capitán América con un casco que están introduciendo en esta película que le tapa toda la cara. Y entonces ahí va a andar. Pues sí, y con justa razón... Se leyeron lloros. Se leyeron lloros de gente que no está de acuerdo con este nuevo accesorio porque entonces no nos deja ver la raza del nuevo Capitán América. Que, pues, ha sido un tema polémico. No sé por qué. Y sabemos que a los niños les encanta siempre que se vea la raza del mono, ¿no? Sí, o sea... Es como de las cosas... En la lista de prioridades, el niño dice, el mío que venga de esta raza, por favor. No, y además, si te gusta el personaje, ya sabes quién es. Sí. O sea... Bueno, pero... No por andar ahí de metiche, pero yo de morro tuve monitos de Spider-Man y siempre trae la cara tapada. Exacto, pero tú sabes que ahí adentro es Peter Parker. Sí. No Miles Morales. Entonces eso explíquenle a su niño en vez de estar... Bueno, ya, cada quien, cada quien, pero aquí cubrimos esos lloros. ¡Que se le vea! Podemos ver en el tráiler este casco brevemente, ahí lo puede ver usted, que la justificación es que alcanza velocidades ya como de un avión. Ajá, entonces sería lógico para que pudiese respirar y el recurso que utilizan de que, pues, es CGI y entonces de repente de algún lado le sale el casco y se le mete el casco, ya basta con eso, ¿eh? Ya basta. No. Venimos de Deadpool y Wolverine, que nos gustó mucho ver el casco y la máscara bien. Sí, y también ver que, ah, pues, me lo quito y lo traigo acá, ¿no? O sea... Es que deben ser insoportables los actores también, güey. Todos se han de querer que se les vean las caras. Sus agentes, ¿no? Deja tú el actor. El agente debe ser de... ¿Pero por qué? Traigo, ahorita, cuando hablemos de recomendaciones, traigo una sitcom que está en HBO que se llama The Franchise. Y se pedorrea muy sabroso de todo este mundo. Ya lo platicamos, ya lo platicamos. Ahorita vemos. Ahorita vemos, ¿verdad, señor? ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va? Estoy consternado. ¿Qué pasó? No, con lo del Capitán América. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ahí vimos el casco. ¿Viste? Ahí se vio el casco que... ¿Dónde le entra? No tiene sentido. Ah, ya, se metió todo en una mochilita de este tamaño, ya, qué fácil. Y las alas también desaparecen. Sí, o sea... Y todo es una explicación como nanotechnology. O sea, todavía con Iron Man venían de... ¡Ay, las partes vienen volando desde la mansión! O ya tenía luego el... Esto ya no tiene sentido. No me gusta la explicación. Creo que ya está muy sobada la explicación de... Gracias a la nanotecnología del señor Stark. O sea, como que hay una cosa que... Y eso daba para un arco de Iron Man. O sea, ya, ya, ya. Ya, ya, que se le vean las alas, que las traiga ahí. Sí. Oye, a ver, te las paso. Oye, ¿me ayudas con mis alas, güey? Ah, se atascó. Problemas que solían tener los superhéroes, ¿no? Que ya es este... ¡Ay, es que por quién votaste! Sí, claro, güey. Bueno, y ve al pobre Giancarlo Esposito. Ya tiene cara de... Este, estoy cansado. No, ya le puedes poner de fondo el estoy cansado, güey. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Harry Sofort también, ¿verdad? Es la Capitán América, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, mírame. Bueno, pues, 13 de febrero tenemos una cita, Fran Evia, para ver Capitán América Nuevo Orden Mundial. Ahí estaré. Tenemos más información y justamente tiene algo que ver con lo que estamos hablando y es que se suscitó un zafarrancho entre nietos de celebridades o por lo menos eso creímos. Era el rumor, Fran. Era el rumor de que había un conflicto entre nietos. El nieto verso está duro y tupido, está fuerte. El nieto de Capulina ya está, como puede ver usted, muy, muy parecido a su abuelo. Pues está monetizando, la verdad. Está generando, está emprendiendo y la verdad, si la vida te dio esos genes, ¿por qué no utilizarlos? Claro. Un maestro de la comedia también, ¿eh? Está diciendo que si la vida le dio la cara de Capulina, la debería de utilizar. No, y al parecer la corpulencia también. Híjole, muña, la verdad es que... Te estás buscando un beef con el nieto de Capulina, muñe. No, no lo hagas, güey. Yo no soy nieto de nadie. Siento que es a propósito. Yo no soy nieto de nadie. ¿Cómo chingados no, güey? Si eres nieto de alguien. Sí, pero no de alguien famoso. Ah, no hables así de tus abuelitos. Ah, si no, mi abuelo no salió ningún. No, mi abuelito era mecánico. Ya no vive tu abuelo. No. Por eso hablas de él así. No, no, mi abuelito materno era mecánico y mi abuela ama de casa. Ok. Y mi otro abuelo es contador público y mi abuela ama de casa, entonces ninguno se hizo famoso. A ver, ¿y podrías hacer alguna cara que hacía alguno de tus abuelitos? Creo que es esta, o sea... Claro, o sea, tienen el mismo... Bueno, pues tienes el mismo rango de tus abuelos. Sí, el mismo. Ahora, imagínate que yo te reclamara por hacer esa cara cuando trabajas. No, yo no estoy reclamando, solo estoy enfatizando en lo visible. Es tú, cara, si es la de tu abuelito, pero también es la tuya, Muñe. Déjame al niño en Aine en paz, güey. Oliver en Aine es el nieto de Capulina que está emprendiendo con los capupaquetes. Ahí estamos viendo en pantalla algo de lo que incluyen los capupaquetes. Pues mira, ustedes pueden decir, Misa, a mí me parece chido el capupaquete. Pues sí, güey. El cabrón lo está afirmando también. ¿Qué? Pues claro, para dar fe de la autenticidad del capupaquete, señor. No sé, a ver, en cuestiones coleccionistas, ¿la firma del nieto no vale la misma que la de Capulina, Fred? No, no diría yo que lo mismo, pero sí algo de... ¿Quién es Capulina, güey? Verga, señor. Señor, ese sí es contemporáneo suyo, no, madre. Pero lo dije más despectivamente. Ay, 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 ay. O sea, sé quién es, güey, pero más bien fue como de famoso. ¿Qué hizo, no? Fue de famoso, fue de famoso. Fue de Biff, fue de Biff. ¿Quién es? Claro. ¿Qué hizo? Como de entrevista de Belinda. ¿Qué estudió? No, pues Capulina, un personaje de la comedia y la ciencia ficción mexicana, clasiquísimo, ¿no? Sí. ¿Dónde lo...? Las aventuras de Capulina. No, pero se refiere más Biff, así como de... De Capulina, Viruta y Capulina. O sea, me lo está muy groseando. Tinieblas y Aluche y Capulina. ¿Dónde sale? No, pero ahorita en ningún lado. No sale a ningún lado. O como en estos canales, así como de programas viejos, el canal. Raro que el sidekick de Capulina era Tinieblas, ¿no? O sea... En alguna ocasión, porque el más clásico fue Viruta, y la información que se estuvo desperdigando en redes sociales es que el nieto de Viruta le tiró Biff al nieto de Capulina por este emprendimiento de los capupaquetes que incluyen el cómic de Capulina, fotos de Capulina y el certificado firmado por Oliver Enayne, el nieto de Capulina. Sí, pero gracias a Fuerza Informativa SC, o sea, Fuerza Informativa de Supercuates, descubrimos que, pues... ¿Qué le dijo el nieto de Viruta? Viruta nunca tuvo hijos y, por lo tanto, no tiene nietos. ¿Qué? O sea, que el presunto nieto de Viruta... Es mentira. Es espurio. Es espurio. No es nieto de Viruta. ¿Estás seguro, Muña, de esta información? Estoy seguro porque FISC, que es Fuerza Informativa de Supercuates, lo comprobó. FISC. FISC. Mira. FISC. Nuevamente el FISC. No, el FISC. Ah, como Wilson FISC. Exacto. Ah, perfecto. Fuerza Informativa, Supercuates. Ok. Ahora, también se especuló que el nieto de don Ramón Valdés entró a este BIF. Y nos enteramos de que es falso, Muñoz. Así es. ¿En vivo? No, no en vivo. No él entró. Existe, existe el nieto de Ramón Valdés. Ajá. Miguel Valdés. Miguel Valdés. Ok. Pero, pero no le interesa ser parte de este BIF, porque ya va a sacar el monchito paquete. O el monchipaquete. Ajá. Con parafernalia de don Ramón. Totalmente. Falso. Esto es completamente falso también. Ajá. Ok. Ok. Sí, lo acabo de inventar en este momento. Ah, ya, ya. No, no estás cabrón. Es también el FIS. Sí me lo creí. Estás cabrón, ¿eh? Fuerza imaginativa. Ah, me... Supercuates. Guau, guau. Eres un maestro del engaño, por lo que... Guau, claro. Entonces, no se deje sorprender, ni el nieto de Viruta. Fuerza inventiva. Claro. El nieto de Viruta no existe. No. Y el nieto de don Ramón no está vendiendo nada de don Ramón. Ni Ethan Hunt se atrevió a engañarnos tanto, ¿eh? Como agente especial, ¿eh? Entonces, no se deje sorprender. Lo que sí es que Miguel Valdés, el nieto de don Ramón, sí tiene su canal de YouTube. Si lo quiere ver usted interactuando con su abuelito, don Ramón, lo puede hacer a través de este espacio. Ya que estamos hablando de nietos. Mau Nieto. Mau Nieto tampoco es nieto de Capulina. No. No. Eso, no. O sea... Ni de Mauricio Mancera, ni de nadie, nadie. No es nieto. Es nieto de alguien. Ajá. Y tiene show en vivo el 24 de noviembre. Esto lo dice Mau Nieto. Perfecto. Ah, bueno, pues ya tenemos toda la información. Ahí la tenemos. El nieto verso, el nieto verso. Mira nada más. Es que no cabe duda que el amor entre animales y humanos es impresionante, de verdad. ¿Qué? Pónmelo en vivo, pónmelo en vivo. Pues regrésate, regrésate. Es que ve, ve nomás el amor que hay entre las mascotitas. Ah, no había visto, señor. Era nomás. Ok. El niño está jugando con el perrito. El viaje de Chihiro, esa película. Es como la historia sin fin. Ese mero. Le está pasando más o menos el perro, señor. Sí, sí, sí. Está bien cómodo, Chipper. Está, mira, esa posición, señor. No sé si usted tenga mascota. Se siente amenazado, señor. Está... Pero no lo hace de pedo porque es un tipazo. Ya, ya, ya. ¡Ay, ay, ay! Ya se van los dos. ¡Ay, qué pedo, gato! No, es perro. ¡Qué mentiras, gato! ¡Suéltalo, Chipper! ¡Chipper, suéltalo! ¡Ay, suéltalo, Chipper! ¡Guau! Nunca lo había visto tan... ¡Chipper, ya, suéltalo! ¡Es un niño! ¡Toma, dale, güey! ¡Güey, pa! ¡Dile, pa! Lo agarró con el hocico y así al perro. ¡Ay! Digo, al bebé. Mames, güey. Me espacó un chingo, güey. ¿Está bien, señor? ¿Está bien? Estamos bien. ¡Oh, mames! ¡Guau! ¡Güey! ¡Ah, tranquilo, tranquilo! ¡Oh, mames, güey! ¿Sabes qué? ¿Me podría curar esto? Un suerox. ¿Me podrías pasar... No, no, ya estás tomando... ¡Ya, ya, no! ¡Más suerox, ya! ¡Chacobo el suerox! ¡Chetumal! No te vamos a dar más suerox, ya. ¡Chacobo! Bueno, hay que cuidar a los... Se pone muy mi rey con el suerox, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Chin! ¡Bien prepotente, de repente! ¡Qué onda, güey! Bueno, pues... ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué programa! ¿Tenemos recomendaciones, Fran? Sí, tenemos. Tenemos recomendaciones. Déjenme les platico de lo que estoy viendo yo ahora en HBO, porque... Y justo iba a la par del pingüino, mi hermano, pero... No sé cuántos episodios son, pero la franquicia HBO, un programa de HBO que está a través de Max, que chingonería, mi hermano. Un sitcom de Lugar de Trabajo, pero Lugar de Trabajo es un estudio tipo Marvel. ¡Oh, ok, ok, ok! Entonces, te va a gustar porque es de la industrita rica. La franquicia. La franquicia. Y entonces, sigue la historia de un crew de producción que está haciendo una película medio mierdera dentro de una especie de MCU, ¿no? Entonces, les tocó así... ¿Cuál es esta chafona, no? De Marvel, ¿no? Ponto así que les tocó... Ok, ok. La que nadie quería. Y les toca hacer esa película y ves toda la dinámica, pero sobre todo, o sea, le tira parejo a actores, a productores, a directores. Los que son como los héroes de toda la dinámica, fíjate que terminan siendo los del crew. O sea, el primer asistente de dirección es el apagafuegos de... ¿Qué es lo que suele suceder? Sí, y no solo en el cine de superhéroes. En todo... En cualquier empresa, te diría. Está verguísima, güey. Porque te lo presenta como todos los que trabajan ahí, son como una frivolidad que están haciéndose. Como si estuvieran vendiendo pasteles, güey. Entonces, son todas las de... Ahora necesitamos que haya más mujeres. A ver, así les llega el pitazo a los de producción y entonces ves todo lo que pasa porque ahora tienen que poner a una mujer. O le quieren cambiar el traje a alguien, pero no va con los cómics y te dicen qué pedo. Oye, la producción de... Hay un episodio muy cagado donde la producción que sí tiene dinero, no quiso hacer una mención pagada para el gobierno de China. Entonces, les mandó el tractor a ellos para que hagan la mención y tienen que meter un tractor en la película, que es en el espacio. Es un tractor que habla chino. Hay una especie de personaje que es como el Kevin Feige, que es un de la verga, que está increíble. El güey lo hace muy bien. En general, todos están muy bien. Está esta morra que estuvo en The Voice. Lo he visto anunciado nada más. Vi que sale Nick Kroll. Sale Nick Kroll. Hace como un feature ahí en un episodio. Ayakash lo hace muy bien. Todos están muy bien. Daniel Brühl, que... Que él sí es parte del MCU. Es parte del MCU. ¡Qué huevos! Y él es el director, güey. Y eso sí es un güey de... Me tengo que ir al tráiler a pensar. Está muy cagado porque además está desde el punto de vista del negocio. El actor, el principal, es un idiota, güey. Es súper inseguro. Está increíble. La franquicia, qué risa todo lo que está pasando. John Brown, el creador de la serie. Oye, creo que no tenía... Es como su pinche gran hit ahora. Escribió un par de capítulos de Succession. Pero hasta ahí. Muy buena. Uf, buena recomendación. Esto a través de... Max. Max. Mira, ¿sabes quién creó el programa? Sam Mendes, güey. Fíjate. Ah, sí. El Sam Mendes, güey. Wow. No, pues el que sabe, sabe. Max, güey. El Max. Ahí está todo. Bien, ¿eh? Estoy viendo... De lo Max, güey. Está lo Max, ¿va, señor? Sí. Estoy viendo que... Tome tantito de lo Max, güey. ¡Ah! Tomó suerox. Ah, no, señor. Inesperado giro. No, ya le hizo daño, señor. No, ya no tomen eso, señor. Ya, mejor... ¿Qué le...? Dele fórmula al niño, mejor. ¿Qué le pasa, señor? Sí, güey. Está dando hueva. No mames, pues está dando hueva. Ya le está dando hueva el concepto. Claro, güey. No, acérquese al micrófono, señor. Que le dé hueva. Ya es par de tres esto. No, no, señor. De verdad, es que no se oye si le da hueva. Señor, ¿qué opiniones tiene acerca de las mujeres? Voy a la cocina, güey. No, cierto, no, cierto. Ah, eso le dio. No tomó tanto suero. ¡Qué bueno! ¡Ya se me bajó! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Se fue el suero! Ya lo sudó. ¡Ay, ay! Ok, señor. Ya no le tome, ¿eh? Ya no le tome. Cuidado con... Ya, ya, ya. Solo había visto entibiarse de así... Sí, sí, sí. Dele nomás al niño para que usted se mantenga tibio y el niño radical. Bueno, esa es mi recomendación. No sé si traigas tú, Fran, algo. Fíjate que sí tengo una. No soy muy partidario de Netflix, la verdad. Sí. No, y ¿sabes qué? Esto es una queja. Porque no tengo otro lugar a donde quejarme. Ok. Entonces, ¿qué mejor lugar es que quejarme aquí? No. Entonces, más que recomendaciones, ¿qué jabón? ¿Por qué le quitó el gorrito a Chetumasi? Es que le están saliendo las orejillas de las tibas. Ah, en la presa. A ver, no sé si usted se dio cuenta, pero si usted está pagando el plan más básico de Netflix. Aparte de que ya no lo puede compartir. Se ve culero. Ah, sí. Ah, sí, te bajan de... Se ve... Híjole. Se ve como pirata Netflix. Se ve culero si usted no paga. Le bajan de bits. Sí. Sí, porque... ¿Por qué? Pues por negocio, señor. O sea... ¡Hijos de puta! Porque, ¿sabes qué? O sea, yo pensé que Amazon estaba... Porque aunque tú pagues en Amazon, te ponen anuncios. Sí. A la mitad estás viendo la... Sí. ¡Palmolive! ¡Vete a la verga! No, bueno, señor. Están haciendo su chinta para que usted compre jabón. Y yo dije, bueno, Netflix no me va a dejar mal. Se ve feo. Se ve culero. Pero no trae denuncio. Se ve culero. Oh, señor. Ya que... ¿Qué te queda? Que solo Max se ve bien. Max y Apple Plus. O Apple, esa más. Sí. Claro. Y con los problemas que ha tenido Warner, imagínese, señor. Imagínese. Oye, fíjate que detecté, señor, una cosa de código de comunicación de estos nuevos tiempos que creo que valdría la pena recuperar. Pero Amazon, Prime Video, cuando te pone anuncios, de repente te interrumpe y te pone el anuncio. Sí. Quizás cuando, no sé si recuerden, que cuando veíamos luego películas en la tele abierta o en cable, cuando hay un corte comercial, normalmente primero es una cortinilla. Ajá. En un momento volvemos con Titanic, Cine Permanencia Voluntaria. Gran estreno. Gran estreno. Y luego ya iba el comercial. Entonces tú, como espectador, ah, dices, vienen los comerciales. Claro, me preparo. Aquí vienen de putazo. Entonces ya me ha pasado que estaba viendo la que recomendó Aníbal de Cómo Cazar a un Monstruo, documental acerca de pedofilia. Que está bueno. Que está muy bueno. Está muy cabrón. Y están en el pinche pedo así de la... ¡Ah, no me he cogido a ningún! Con Palmolive Optima. ¡No! Y es así como... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y entonces se te aloja en el cerebro en el mismo lugar. ¡No, qué terrible! Como que falta el medio... ¡Qué terrible estrategia de marketing también! Ya van dos que me pasan. No sé qué estaba viendo el otro día. Un documental de la pobreza en Estados Unidos. ¡Uf! Y están así de... No tiene... Con tan solo 20 dólares tiene que comer un mes. Y es... ¡Cómprate una cadena! Así un anuncio. ¡No! ¡Ay! ¡Bacom! No, o sea... Mi recomendación iba a ser, ¿sabes qué? Mi recomendación iba a ser la pelea de Jake Paul contra... Oye, contra Mike Tyson. Viene bien, ¿sabes qué? Véala, pero desuscríbase. Después. Sí, después. Entonces mi recomendación es... Vea la pelea este fin de semana. Este fin, es este viernes. Véala y luego, luego desuscríbase. Es un mensaje para... Entonces ya fue... Si lo está viendo el domingo, ya fue. Ah, sí, ya fue. Entonces... Más bien, desuscríbase. No, o vuélvala a ver, me imagino que se va a quedar ahí colgada en Netflix. Probablemente. Y ya, y ahora sí quité la suscripción. Ponga una tarjeta. ¡Qué bárbaro, señor! Póngala Didi Pay. No, ya, no esté sacando tarjetas ya, señor. Ya, por favor. Oiga, señor. Pues aprovechando para que nos dé sus picks para la pelea. Vamos, bien, no va a aguantar ni tres rounds el gordo este. No va a aguantar... ¿Cuál de los dos, señor? Mike Tyson. No va a aguantar... No diga eso, señor. ¿Cómo se atreve? Es el más grande de la historia. Vamos, Jake Paul. Vamos a ir Jake Paul. Lo va a noquear. Tercer round. O sea, usted noquearía a Tyson. Sí, nos vamos a ir en under. Nos vamos a ir en under ocho. Dios, ¿por qué sabe esto, güey? Under ocho rounds. Señor. Una, Paul, under ocho y el Gatorade naranja. Señor, ese es el favorito, ¿no? El color del Gatorade. Sí, sí, vamos. Gatorade naranja, nos vamos a ir. ¿Alguien se equivoca en el himno nacional o no, señor? ¿Hay o no hay error? No hay error. No hay error. No hay error. No hay error y el himno va a durar menos de un minuto y medio. Ok. Una duda, señor. ¿No será que en vez de Gatorade llevan prime? Ah, se amamón. ¿De qué sabor el prime, señor? Prime azul. Nos vamos prime azul. Ya lo cambió, ya lo cambió. Ya lo cambiamos. Sí, sí, sí. Mejor que le adviertas, señor. Van a llevar prime, prime azul. ¿Con qué rapero sale Jake Paul, señor? ¿Cómo que dice el momio? Va a J Balvin con todos los colombianos. No, va a salir Santa Fe Clan. Vamos a ir a Santa Fe Clan. Santa Fe Clan. Aunque el momio esté muy positivo, es una ruleta. Uno no sabe. Sí, claro. Claro. Depende de la agenda de cada artista. ¿Qué coleccionable va a tener Jake Paul colgado en el cuello, señor? ¿Qué dice el momio? Va a traer la de Pokémon. ¿La del Charizard? Sí, va a traer el Charizard. ¿Quién tiene el Charizard? Se lo va a prestar su carnal. O la del Señor de los Anillos. ¿Cuál se va a colgar, señor? Yo creo que nos vamos a ir Pokémon. Nos vamos a ir Pokémon. Señor, ¿nos puede ir avisando como cuánto dinero le va a meter? ¿En cifras nada más? O sea, ¿cuántos dígitos? ¿Cuánto dinero en cifras? ¿Cifras? Sí, exacto. Exactas, señor. ¿De cuántos números es la cifra? ¿De cuántos números es la cifra? ¿En qué piensa gastar? No la vaya a dar en kilos, señor. Sí, sí, sí. Seis cifras. Seis cifras. Seis cifras. Seis. Ah, chinga. No, señor, ¿cómo creen? Seis cifras. No, qué barbada. Seis punto cinco cifras. Sí. Ok, bueno, pues ya escuchó. Apuéstale y vamos a ver si el domingo salen los resultados. Entonces, gana Jake Paul, lo ven en menos de ocho rounds, Prime Azul. ¿Tú tenes recomendación, Muñez? Sí, pero no es tanto tetósfera, güey. Otra vez. Está bien. Está bien, ya nos acostumbramos. Pero mira, ya te das cuenta de lo que estás haciendo. Pero es que está muy buena esta película, está en Netflix, se llama Mixed by Erry. Ok. Mixed by Erry es como Spotify, la historia de Spotify, pero en Italia... La historia de Spotify, pero en Italia, en el año 80, 90. Ya se fue el señor, ¿eh? Sí, ya me sentimos recomendación. En cuanto a... Dejó su Kleenex, mira, lo puedes ver ahí. No les voy a spoiler nada. Mixed by Erry. ¿Cómo dejó así? Como si... No sé cómo tenemos el tío muy bien. Como dejaron ahí los entusiastas de Kamala cuando... Mira, dejó como en el estadio. Dejó un cagadero, güey. Vamos a ver. Como en el estadio. Los japoneses sí recogen, güey. Ve cómo deja el señor. Lo bueno es que dejó su cartera. Lugar en el que se sienta, lugar que así acaba. ¿Ese papel de qué es? Ese hay como un Kleenex mequeado ahí, como hecho bolita. ¿Qué hace mientras grabamos el programa? No sé, güey. Y ahora va a reclamar que dejó sus cosas. Sí, ahorita... Ah, señor. No, no, no. Ah, la cartera sí la dejó. Lleva su basura, cabrón. Recoja su basura, señor. No, no. Róbale el celular, Fran. Róbale el celular. Va un paso adelante este señor. No, ese es el que... El falso. Ay, deja más basura. Un mamut. Ah, no. Ay, un comercial. Dejó un comercial. Está bien, está bien. La verdad es que el mamut nos gusta mucho y lo... Mira, ponlo ahí. Nos encanta mamut. Sí, es delicio. La verdad es que... Nos lo acabamos. Es más recomendación. Coma mamut. Sí, la verdad. Vence un mamut. Bueno, México. Te cambia el día, eh. Mixed by Ernie es la historia de una familia italiana que se dedica a hacer copias de cassettes. Ok. O sea, empieza a juntar diferentes recopilaciones de canciones en cassettes y se vuelven muy populares en Nápoles, Italia, y se vuelven millonarios y se vuelven la mafia más importante de piratería en toda Italia. En Nápoles. En Nápoles, Italia. Y de ahí sale Nápoles Music. Exactamente. Pero Nápoles... Bueno, ya no supe conseguirlo, pero... ¿Pero esto sale en Nápoles o en Netflix? No, sale en Netflix. En Netflix. Ah, ya. Ok. Oye, pues sí, no, efectivamente no es tetósfera. No, no es tetósfera, pero está muy buena la película. ¿Piratería como tetósfera? La piratería... Que aquí no. Italia es tetósfera por Mario. Ah, claro. Hasta ahí. Ok. Pero está muy buena y está muy chistosa la historia de esta familia que se vuelve millonaria y tiene un final cómico trágico. No, 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 no. Cómico trágico, hasta ahí lo voy a dejar. No, no, ya, no. Hasta ahí lo voy a dejar. Cómico trágico. Tengo una recomendación. Sí. También de la casa Netflix. Me refería a que no soy tan entusiasta porque no me gustan los documentales de Netflix, la verdad. No me gusta que... Han bajado mucho. Que agarren una historia y produzcan 20 episodios de algo que te pueden contar en 90 minutos, como suelen ser las películas documentales. Sí. Y de repente... Pero entonces pasó algo muy cabrón que nadie, nadie vio venir. Siguiente episodio. Antes de que lo viéramos venir, nadie esperaba que esto sucediera, pero luego pasó esto, que está muy cabrón. Intro. No. Me cagan esos. Me cagan esos. Una producción. No. No. Pero Netflix tiene uno que no está así, fíjate. Una película, en toda la extensión de la palabra, porque es un cintón, se llama The Remarkable Life of Ibelin. La vida... Remarcable. Remarcable. De Ibelin. De Ibelin. Lo había visto ahí, fíjate. La muy ejemplar vida de Ibelin, que usted puede ver a partir de ya en la plataforma Netflix. Es una película como de 100 minutos, documental, que cuenta la epopeya de un jugador de World of Warcraft, el mundo de Warcraft, que nació con una afección física, la cual no le permitía tener una vida justamente muy física, por lo cual se retrae hacia los videojuegos, y encuentra en el mundo de Warcraft una comunidad que lo abraza y vemos la historia póstuma, hay que decirlo de este jugador de este jugador, pero además de que es una historia muy internecedora, los mismos desarrolladores del mundo de Warcraft le entraron y dijeron, ¿sabes qué? Aquí en el servidor tenemos toda la historia como ocurrió, las conversaciones guardadas con la gente que estuvo, etcétera, etcétera. Vamos a animarlo todo con el motor de animación del mundo de Warcraft. Entonces hay muchas de estas escenas muy vívidas, pero vistas con los avatars de las personas que estuvieron involucradas en esta historia. Entonces muy recomendable la película. Muy chévere. Horita y media, va a salir usted llorando, va a salir hasta con ganas de jugarle al mundo de Warcraft. Entonces creo que tiene todo lo que aquí en este espacio buscamos, ojalá que le guste mucho. Es como no, mi hermano. Y el 21 de noviembre nos vemos en el cine, Sinépolis, Sin Toronja, muchas gracias a la gente que está llenando las salas, algunas, otras no. Sí vi, ya que están subiendo screenshots de las salas, varias de ellas llenas, qué impresión, qué impresión. Qué emoción, qué emoción, ojalá y tengamos un bonito estreno. Y si está usted en alguna ciudad donde nota que la función a la que quiere ir usted, pues no tiene tanta afluencia, a través del grupo de los supercuates ALV, he notado que varios internautas, varios supercuatitos están organizando para ir acompañados a las funciones. Entonces aproveche usted que pues aún vale la pena interactuar entre seres humanos. A ver si la próxima semana hacemos algo ahí para dar unos pases en el grupo o algo. ¿Ah, ya de plano? No, no, no. No, te está yendo chido. No más para allá. No, no. No, no. No pierdas el piso, cabrón. No, mi hermano, no de promoción, sino de... Eso está muy feo. No, no es descuento, es para que algunos supercuatitos, sobre todo los del exclusivo... Ah, yo decía pases así. ¡Ay, no! ¡Ay, no, Frank! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡No! A mí no me gusta eso. ¡Ah, ya! Perdón. A mí me gustan las tachas. Me acuerdo que mi mamá de chiquito decía, es lo que fuman sus tachas, y me daba mucha risa. No, no fumen tachas. No, no fumen tachas. No, 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 oye. No, no. Dice, no, 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 ni se les ocurra, es no, Dios mío. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! Bueno, nos vemos en el cine sin toronja, dirigido por Fran Evia, Muñe. ¿Cómo viste eso? Estoy expectante. No, pues no lo he visto, no lo he visto. Ya lo vi, ya lo vi. O sea, vivió el de Karim y tuvo sus opiniones, ¿eh? Sí. Y qué bueno, y qué bueno porque para eso es, para eso es. Vivié el show, ahora quiero vivir la experiencia del especial en el cine. Muñe ahí en el cine. Él sí va a lo que no va a ser en el evento de estando. ¿En la premier vamos a estar en la misma sala? No me acuerdo. Aquí te faltaron... Creo que sí, creo que sí. Te faltó más regla de tres. Ay, sí. Uy, ese remate. Ay, no, nada más lo ves diciendo que no. Así le hace a Juan Carlos Escalante, ¿verdad? Cuando va a un open. Señores, acabamos la liga de los Superquats una semana más. Gracias. No, hombre, es ustedes. Sí, la verdad es que sí. El señor ya se fue hace rato. Ya se fue. Al parecer. Te mando ya una chera el chico de ahí. No. 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 ¡Suscríbete al canal!